Este jueves 2 de noviembre, 17 horas, Guaranda, comunidad de Quindigua Central, Ángel Huespa. Ángel Huespa. Ángel Huespa. AœACHA V capacitor. Carina Huespa. Azaids. No le saludo a Cristina, a ti, el chaval rico Gracias, a mi Dios te conté un poquito a ver a criticar y no es cierto ¡Juras! Cuando te exaseras, no te buscas de llorar Porque tú tienes la culpa de nuestra separación Cuando tengas pena, no te buscas de llorar Porque tú tienes la culpa de nuestra separación Este amigo, tu señor, porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor, quiero ahogar este dolor Este amigo, tu señor, porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor, quiero ahogar este dolor A la gente chévere a este lado, como quemamos al bolsillo Como que no hay pareja, a los caballeros de por aquí Saludos con ustedes, no hay nada, seguro De mi parte, capaz de una carita Para los que están parados Y yo te quise tanto, desde que todo mi amor Pero tú, querida, me pagaste con traición Y yo te quise tanto, desde que todo mi amor Pero tú, querida, me pagaste con traición Este amigo, tu señor, porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor, quiero ahogar este dolor Este amigo, tu señor, porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor, quiero ahogar este dolor Este amigo, tu señor, porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor, quiero ahogar este dolor Este amigo, este amigo, tu señor, porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor, quiero ahogar este dolor Este bonito, que bonito A la chica soltera, hijo ¡Ey! ¡Qué bonito! Familia Mano Banta, gracias a la paz ¡Qué bonito que vengan acá! ¡Fueronza! ¡Qué bonito Bolívar!